No puedo aceptarlo ni ser su novia, no lo amo a Rudincio, no puedo amarlo, porque amo a otro hombre, amo a otro hombre. Te fuiste con ella. Estuviste con esa. ¿No te bastó estar conmigo por la tarde que te fuiste a buscar a esa y estuviste con ella? Mira, gringuita, no me hago es la noche, ¿quieres? Mira. Quédate quieta. ¡Párate! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué fue? ¿Una cervecita? ¿Para celebrar el día los enamorados, don Rudincio? Tráeme ron. ¿Ron? Una botella. ¿Qué pasa, don Rudincio? ¿Te molesto? No, no. Quédate. Trae otro vaso. Esta noche me voy a emborrachar, Lalo, y tú me tienes que acompañar. Bueno, don Rudincio... Esta noche nos vamos a emborrachar los dos. Salud. Aprende a beber recio, muchacho. A veces a un hombre le hace falta. Eh, ¿pasa algo, Rudincio? Lalo. Rocío me devolví el anillo. Dice que no me quiere. Que quiere a otro. Ah, las ilusiones que yo me hice con esa mujer, Lalo. Iba a casarme con ella. Con papeles y ante Dios. Iba a comprarle un departamentito e iba a tratarla como una reina. Y esta noche voy y le pongo la sortija en el dedo. Una sortija de oro con brillantes. Y resulta que me dice que no. Que está enamorada de otro. ¿Tú crees que eso se le hace a un hombre? ¿Tú crees que eso se le hace a un hombre? Tantos proyectos, caray. Tantos sueños bellos que tenía con esa mujer. Tú lo sabes, Lalo. Tú lo sabes. Sí, don Ranjo. Sí, sí. Era mi esperanza. Mi vida. ¿Cómo quería yo a Rocío? ¡A Rocito! Yo quisiera saber quién es el tipo que me la quitó. Quiero saber quién es ese desgraciado. La ahorita se puso de un humor increíble por el asunto de las invitaciones. Pero eso no es nada. Según me ha dicho Rubén, la ha notado muy extraña. No sé, la ahorita le ha salido con una cantidad de excusas y... Bueno, ellos no andan muy bien. ¿Tú sabes algo, Inés? ¿Yo? Bueno, como ella te tiene tanta confianza, creo que hasta más que con su propia madre. Con razón. Al fin y al cabo, tú le diste mucho más atención y más cariño que tía Hortensia. Yo la quiero mucho. Cuando era pequeña, fue que empezaron las diferencias entre sus padres. Tal vez por eso me acerqué mucho más a ella. Sí, la ahorita es el producto de un hogar infeliz. Donde los padres siempre están peleándose y se comportan indiferentes el uno con el otro. También la pobre ha sufrido las consecuencias de las infidelidades de tío Esteban. Y por ende, las amarguras de tía Hortensia. Yo creo que por eso tiene ese carácter. Un poco inestable. Sí, ojalá que Gaby no sufra algo así por lo que está pasando en esta casa. Eso es lo triste. Los chicos son los que lo pagan. Pensar que hasta hace muy poco este era un hogar feliz. De repente papá y mamá también tienen problemas. Bueno, pero parece que eso está mejor. Tu papá está cambiando. Vine a almorzar y está menos tenso que antes. También es que mamá está dispuesta a limar esas asperezas. A sobrellevar las cosas. Bueno, no necesitan mi boy. Voy a pasar por la oficina y después iré a buscar a María Emilia para llevarla a conocer la casa nueva. ¡Ah, qué emoción! La casa donde van a vivir cuando se casen. Sí, así es. Ay, mira a ver si le sacas algo a Laurita y después me cuentas. ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! ¡Ay, yo, Juito! ¿A dónde crees que vas con eso? Ahorita vengo, ahorita vengo. ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma para que le chapen los ojos! ¡Virgencita de la puerta! ¡Basta! ¡Ya están escuchando todo el local! ¿Qué es esto? ¿Qué se creen ustedes? Déjenlo usar puñorta. ¿Ah? No importa. Mañana lo limpio yo. Mañana lo limpio yo. Sí, es carnaval, carnaval, todo lo que tú quieras. Pero no se puede estar jugando aquí, negro bruto. Parece que tú no lees los periódicos, oye, que no te enteras de todas las cosas que suceden. ¿Están jugando a los chicos? ¿Están jugando a los chicos, hombre? Todos los años están un montón de muertos. ¿A dónde crees que vas? ¡Otra mano, te estamos invirtiendo! Te quedas acá, estás loca, invirtiendo. ¿Tú sabes que este poquito está prohibido? Ah, no se puede ir mojando a la gente por la calle. ¿Qué es eso? Pero nosotros no nos estamos metiendo con nadie. Estamos contra los chicos del barrio sin molestar a los demás. Esta es la forma, doña, en que nosotros los pobres celebramos el carnaval. Oye, pero... ¿Qué haces aquí que no estás trabajando? Es que, don Grudencio nos dio día libre. ¡Uy, vamos, vamos, que se enfriera la cosa! ¡Qué, vamos, tú te quedas! Ay, mamá, déjame. Estoy contenta. Además, mira, con lo que me dio Miguelón me compró esta niña. Con el día de los enamorados. Laurita, ¿a dónde vas? Eh, tengo que ir a una diligencia. ¿Sola? Sí, en mi auto. Espera. Tu carro está en el taller. ¿No lo llevó ayer ese hombre? Sí, tienes razón. Bueno, me iré en taxi. Tengo prisa, adiós. Espera. Antes dime, ¿qué pasó anoche? Nada. No me lo niegues. Yo lo sé. Alex me lo contó. Lo de la discoteca, lo de las invitaciones de la boda. ¿Por qué me escondes la cara? Déjame, Inés. Estoy apurada. Espera. ¿Y esos lentes? Dios mío. ¿Y eso? Me... Me caí y me golpeé. ¿Te caíste? Sí, Inés. Me resbalé y me golpeé contra la puerta. ¡Te pegó! ¡Ese hombre te pegó! Necesito saber el nombre de ese que me robó el cariño de la mujer que escogí para esposa. Cuando ella me dijo que quería otro... Mira, no quiero ni acordarme. Se me encendió la sangre. Se me moló la mente. Ay, don Rodencio, no, no, no tomes tan a pecho, ¿eh? Y te juro todavía, no consigo convencerme. ¿Cómo pude contenerme? Ya y nomás no la maté. No, hombre, no, no. ¿Cómo va a ser eso? Como en el tango, Lalo, igual. Mira. Uno es un hombre manso. Ahora estoy más tranquilo. Pero yo fui un pájaro bravo. Como un enredo con una mesera. ¿Tú sabes el asunto de la mesera? ¿No? Salió en los periódicos. Claro, eso fue hace mucho tiempo. ¿Me traíse o no? ¿No? La mujer, muchacho. Nunca se sabe. Tú le das los mejores sentimientos y... Bueno, aquella era muy distinta, Rocío. Rocío es tan decente. Tan limpia. Y a ver... Lo mismo. No. No.